Que yo decía que el otro día, hace un par de meses, Raúl se puso a bromear con ella, como que insinuó un romance, insinuó un romance, eso fue más o menos para septiembre, y yo quiero que tú te quites la... Imagínate, Raúl de Molina, si me dice todos los días, Clarice, ¿y el novio, y el novio, y el novio? Yo le voy a decir un día, ya sí, Raúl, tengo novio, tenemos hijos, ya, tengo nietos, no me quedo de otra... Si no me atraves, cállate. Dios mío, me dice, Clarice, ¿cuándo vas a tener el pelotero, el basquetbolista? Yo, pero, ¿por qué tiene que ser deportista? Dime. No, pero espérate, entonces, en ese momento no había ningún pretendiente. Hay pretendientes. Porque tú eres muy bonita. Hay pretendientes, siempre están ahí, tú sabes, escribiendo, diciendo, tratando. Ok, después de que tú entraste en esta etapa de vivir en Miami, ¿ha habido alguna relación? No. Es que yo me he enfocado tanto en mi carrera, no. Y tanto que trabaja, niña, tienes que vivir. Exacto. No son 27 años que tienes. Pero fíjate, este año dije, no, ya, ve a ver, Clarice, lo que tú haces. No es que te casi tengas hijos todavía, porque tú eres bien joven, pero... Pero fíjate que me enfocé tanto que como que obviaba a todos los hombres. Ay, sí, ay, sí, ay, no puedo, así sí, coordinamos, sí, 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 ajá. Y nunca, nunca, nunca. Y no sé, ¿en serio? Sí, te lo juro, te lo juro. Déjame verte los ojitos. Ok. Parece que es verdad, parece que es verdad. Si estás enamorada, muéstralo al mundo. Clarice, hay un tema, tú sabes que este programa está inspirado en empoderar a la mujer y decirle que sí se puede. Ya con tu historia tú estás diciendo que sí se puede. Pero hubo un tema que salió a relucir en Estados Unidos con lo del Me Too, donde fue sorprendente como dos o tres mujeres por primera vez hablaron del hecho de que en algún momento fueron acosadas laboralmente en su búsqueda del sueño. Sí. Sobre todo en el mundo artístico, sobre todo en el mundo de las películas, etc. Y a partir de ahí salieron escándalos que nunca nos hubiésemos imaginado. En algún momento, buscando tu corona, buscando tu sueño, ¿tú te sentiste acosada en algún momento, honestamente? ¿Tuviste alguna experiencia de ese tipo? No hay que mencionar nombre, pero la experiencia, ¿lo viviste? O sea, físicamente, gracias a Dios, no. ¿Por qué? Porque nunca lo permití. O sea, yo nunca permití, de repente, verbalmente, si me hacían, me decían cosas por mensajes, yo lo bloqueaba y ya, ahí quedaba. O sea, no llegó a pasar nada, pero tuviste insinuaciones de ese tipo. Oh, sí, por supuesto. Y cómo tú tan joven, porque tú empezaste, en esta carrera estás muy joven, cómo tú tan joven lo manejabas. Porque hemos visto muchas de estas historias de mujeres. Sí, nos quedamos calladas y no se lo decimos a nadie. Que se quedaron calladas por más de 20 años, incluso lograron llegar lejísimos y ahora están diciendo sus verdades. Yo un día, me acuerdo que un día llamé a mi hermano llorando, llorando, ya estoy cansada, ya yo no quiero hacer esto, quiero entregar la corona. Ya, o sea, no puedo más. Y él me dijo, tranquila, tranquila, porque yo soy muy fuerte, es que yo soy así, yo soy muy, yo soy muy para adentro, yo soy muy cerrada. O sea, para yo abrirme con alguien, tiene que, yo tengo que tener la conexión de la vida contigo. Entonces sí me cuesta. Y al yo sentir, como que de repente, yo, pero ¿quién es esta persona para estar preguntándome eso, invitándome allí y acá? No, ¿para qué? Y un día rompí, le llamé a mi hermano, me dijo, tranquila, tú no tienes que hacer nada de eso y no tienes que salir con nadie que tú no quieras. Y no lo hice, ¿no? Porque no, yo pensaba en mi futuro, yo no pensaba en el ahora, ay, déjame hacer esto para conseguir, no. No, yo pensaba en el futuro. ¿Y por qué tú piensas? Porque eso es lo que yo decía, ¿por qué tantas mujeres grandiosas por todo lo que lograron, por qué se quedaron calladas tanto tiempo y algunas de ellas lograron llegar a lo físico por no perder un trabajo? Yo no entiendo. O sea, porque tú tuvieses atrevido a perder un trabajo tan bueno como el gordo y la flaca, que gracias a Dios no tuviste esta situación, pero tú tuvieses atrevido a decirle no a un trabajo de esa magnitud por un intento de acoso. Pero, no, pero. O sea, renuncia al otro día. ¿De verdad? Claro que sí. Cada vez que yo voy a mi cama a acostarme, yo me acuesto con mi conciencia tranquila, limpia, y puedo dormir, gracias a Dios. Si no, si, es que sí, es que no, yo no puedo. A veces yo digo, Clarice es mala en este momento y después digo, ay, no, es que después no puedo dormir, no dejo de pensar en eso. No puedo, o sea, y mi ser, mi esencia no está, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Porque mire, papá de Clarice, ¿cómo se llama? Domingo Molina. Don Domingo, mire, yo busqué con lupa, mi equipo de producción buscó con lupa un chismecito. Ay, 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 ay. Aunque ella sabe que yo la iba a cuidar. Él se va a estar riendo ahora mismo. Y yo no encontré nada, nada, todo es bueno de su hija, todo es bueno. O sea, el chisme más grande que yo encontré fue el Emmy que te ganaste. Exacto. El relajo de Raúl, o sea, yo no encontraba. Bueno, de repente salen los chismes ahora con Ozuna porque estamos haciendo la película. Ay, no, espérate, mi amor. Pero eso es todo actuando. Oye, ay, ella se está yendo adelante. No, porque yo sé que eso va a pasar. Ah, pero tú te estás yendo adelante, tú te andando adelante. Miren, vamos a una pausa porque me acabo de llevar yo algo. Y tú va a ver. Porque yo sé, ¿por qué tú te fuiste adelante? Porque es que yo sé la gente. Pero es mía, yo no, ah. Yo la conozco. Yo sabía porque es que ellos son lindos, jóvenes, que están de moda. Ajá, y la gente no se preocupen que la voy a confesar. Eso es ficción. La ficción.